Esto es bueno para las familias que lo están esperando y que se le ha hecho muy engorroso el trámite. Parece ser que ahora la cosa será un poquito más exprés. Cambios que se han anunciado para el parol de reunificación familiar para cubanos. Bien, y que estos cambios van a beneficiar a miles de personas que se encuentran en espera. Ahora te lo pudiera explicar yo, pero vamos a dejar que un abogado te lo explique mejor y lo que no se entienda yo te lo explico. A ver, adelante. ...importantes cambios en el programa parol de reunificación familiar. Para mí es lo más importante. Primero, ¿cuántas personas nos escriben todos los días? Dime algo del parol familiar. Bueno, te voy a decir algo. Número uno, lo importante es que va a ser más rápido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va a ser por correo electrónico. Va a ser online. La entrevista final, en vez de ser en La Habana, va a ser en el aeropuerto de Miami. Así que eso quiere decir que se puede procesar mucho más rápido. El examen médico solo tiene que ser en Cuba. Me dicen que van a viajar por el examen médico. Pero para mí, cualquier cosa que en este momento lo hagan por correo electrónico, lo hacen más rápido. No tienen que preocuparse de una entrevista en La Habana. Y vamos a estar claro, ¿por qué es importante la entrevista en Miami? Sí. Porque quien hace el parol y quien lo aprueba es DHS. ¿Qué significa eso? Que es seguridad de Estado o seguridad de los Estados Unidos. Y va a ocurrir en el aeropuerto de Miami, que va a ser mucho más eficiente en vez de esperar al oficial en una cola en La Habana. También eso es importante. La segunda parte, que va a ser una sorpresa, una sorpresa muy buena, es que la persona no tiene que estar en Cuba. Si la persona está en un tercer país, también puede hacer el proceso de una forma electrónica y va a entrar a los Estados Unidos y tiene su entrevista final en el aeropuerto de Miami. Pero para estar seguros, y tenemos claro en esto, que te aprueben el viaje y que te llegas aquí, nunca te va a garantizar la entrada. Si hay mentiras, si hay algún tipo de fraude, como hemos visto con el parol humanitario, si hay cualquier problema que no esté bien hecho, te pudieran negar la entrada una vez que llegas aquí. Willy, yo creo que para mí es muy importante seguir las cosas como debe de ser. Y la otra parte, que para mí también es importante, tenemos decenas de personas que habían pagado la 131 ya en el pasado. Si tú se revisas lo que están anunciando ahora, ese pago te lo consideran, no tienes que volver a hacer el pago. Coño, eso es muy importante porque eso es un ahorro para quienes estaban en ese proceso. Dice aquí, y cito lo que el gobierno está diciendo en este comunicado. Efectivo, a partir del 11 de agosto del 2023, la mayoría de este proceso se va a completar online. También están diciendo que la única excepción que va a tener es el examen médico, que evidentemente tú no lo puedes hacer online, que se tiene que hacer con la persona para la determinación del parol. El parol y esta determinación la va a hacer un oficial cuando arriban a un puerto de entrada y los beneficiarios elegibles deben estar, tienen que estar fuera de los Estados Unidos y no están requeridos a estar físicamente presentes en Cuba o en Haití. Porque antes era algo crítico. Exacto, y eso fue lo que pasó. Paró el proceso cuando la embajada cerró en el 2017. Así que al fin, después de seis años, porque en septiembre va a ser seis años, tenemos un proceso que va a ser mucho más rápido. Aunque hubo algunos casos que fueron a Guyana, no fueron por el parol familiar, fueron por la petición de familia que ya estaba vigente. Así que gracias a Dios, después de seis años, tenemos un proceso nuevo. Se ha eliminado un paso de los necesarios para el parol de reunificación familiar. Había que ir a La Habana, hacer una entrevista. Era a veces muy engorroso viajar en Cuba, generaba muchísimos gastos, quedarse en La Habana. Habían personas muy mayores que había que moverlas hasta allá y todo eso. Ahora gran parte de ese trámite va a ocurrir de manera digital. Estima el abogado que estamos escuchando. Estima que esto va a acelerar los procesos. Y bueno, aquí también Claudia Cañizares, a quien le agradezco, nos permite usar su pancarta, por una grande, porfa. Ahí ella resumía lo que viene, los puntos que lo que va a suceder. En primer lugar, a ver, el peticionario recibirá una invitación por correo una vez que tenga la petición familiar aprobada. Número dos, el beneficiario tendrá que presentar la forma I-34A electrónicamente, o sea, llenar ese formulario electrónico. El peticionario tendrá que dar toda la información financiera electrónicamente, igual que en el parol. Cuando esté confirmado, el beneficiario tendrá que hacer una aplicación con CB1, lo mismo que el parol. O sea, es un proceso bastante similar. Quinto, beneficiarios podrán viajar a Estados Unidos con un parol de tres años. Y sexto, beneficiarios que no estén en Cuba también podrán participar. Este es el resumen de la cuestión. Y entiendo que, Willy, Allen, entiendo que esto es bueno para las familias que lo están esperando y que se le ha hecho muy engorroso el trámite, parece ser que ahora la cosa será un poquito más expresa. Vamos a ver en la práctica cómo se comporta, porque también recordemos lo que está pasando con el parol ordinario. Que al principio hubo como una noción de que la cosa era más rápida, pero ahora la inmensa mayoría de las personas que yo conozco que han puesto paroles, incluyendo a mí, estamos en visto ahí o en no visto y no camina la cuestión. Deberían acelerar eso de alguna forma. Hablando de las cosas que están pasando en los Estados Unidos, ha sido noticia en los últimos tiempos, las entrevistas que ha dado la señora Julio Sendy, donde, bueno, ha criticado la miseria en la que viven los deportistas, los narradores, bim, bam, bim, bam, bim, hay gente que opina que es un poco tarde, otros que, bueno, nunca es tarde si la picha es buena y así. Entonces, ya Julio Sendy está entre nosotros. Ya la tenemos de vecina y ahí está feliz, óigame, feliz como una perdida. Ya no se le ha ido más la luz, ya no ha tenido que ir más a hacer la cola para los mandados, ni para el pan, ni para nada. Óigame, se baña con agua caliente todos los días, etcétera, etcétera. Y ahí disfruta. Fíjate que la veo más joven, la veo, la veo recompuesta. Ahí está, no sé si su esposo, su hermano. Su hermano, ok, ahí está, ahí está. Mira, Dios le dio las mismas... En fin, ahí está, junto a su hermano y ya, bueno, es feliz en Niame. Así que ya usted sabe, en cualquier momento puede usted ir por ahí por cualquier parte y, bueno, saludarla. Hola, Julita, ¿cómo te va? Bim, bam, bim, bam. Seguro está buscando trabajo. A lo mejor nos llaman, como tenemos aquí el servicio ese de Páginas Amarillas. Y le busqué, podemos buscar algo que pueda hacer. Yo conozco mucha gente mayor que Julio Sendy y trabaja y se gana la vida y hace muchísimas cosas. Así que, bueno, estamos listos para darles recomendaciones de empleo y que le vaya mucho mejor en los últimos años que en todos los que pasó sirviendo a la dictadura.